Al cierre de 2019, los homicidios en el país muestran una baja. Desde junio se han reportado seis días sin crímenes violentos. El sábado 28 de diciembre fue el más reciente que reportan las autoridades. René Merino Monroy, ministro de la Defensa, habla sobre la reducción y también la diferencia que existe con el mismo periodo de 2018. Y si comparamos solo lo que va del primero de diciembre al 29 de diciembre de este año, lo comparamos con el año pasado, hay también la cantidad de 136 homicidios menos. Es decir, este año han habido 113 homicidios hasta el día de ayer y el año pasado habían 249 homicidios. Hay una diferencia de 805 homicidios menos en comparación a esas mismas fechas del año pasado. Es un dato bastante contundente y si a esto nosotros le quitáramos las osamentas que se han encontrado, que son de años anteriores, la cifra todavía es mayor. Durante las últimas semanas, la Fuerza Armada nos reporta tráfico ilícito de personas, droga o mercadería en los puntos ciegos de las áreas fronterizas, donde grupos de tarea patrullan la zona limítrofe entre El Salvador, Guatemala y Honduras. De tal manera que no permitan por esos lugares la delincuencia hacer sus fechorías. Se mantienen, no me han reportado datos importantes. Notoria la presencia de la Fuerza Armada acompañando a la policía y ahora también ya lo estamos haciendo en la parte rural. Con la creación de la subdivisión de la subdirección rural de la Policía Nacional Civil, nosotros hemos incorporado también elementos de la Fuerza Armada para apoyar ese esfuerzo en el área rural. Se espera que en 2020 el Plan Control Territorial se extienda a otras partes del país. Actualmente, la presencia de policías y militares destinados a esa tarea llegan a los 22 municipios. Y además se espera que se revele por completo las siete fases que contempla la estrategia gubernamental. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.